Que no hay más. Hoy está en juego el futuro de Cuernavaca y sólo quien conozca la ciudad haya demostrado que quiere trabajar por ella, merece esa oportunidad y ese es José Luis Uriostegui, no lo duden. Van a tomar la mejor decisión. ¿Algo más se le quiere decir a toda la gente que va a ver este video? Que no dejen de participar. El abstencionismo hace que el partido en el poder se mantenga. Cuando la gente sale a votar con un rumbo definido, le da a la ciudad, al Estado, al país, nuevas opciones que pueden ser mejores que las existentes. Señor, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor.